El presidente municipal ratifica todo el apoyo para que se logre el proyecto y se cuente con máquinas para realizar hemodiálisis en Puro Andiro. El próximo lunes parten a pie peregrinas de la parroquia del Señor de la Salud y del Señor de Liguerita a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Hoy hubo reunión de la Dirección de Desarrollo Rural en el municipio. El día de hoy, presenta ciudadano solicitó al cabildo para que vuelva a circular el trencito sábados y domingos alrededor de la plaza principal Lázaro Cárdenas. Hoy concluyó el curso de capacitación a elementos de seguridad pública. En representación del presidente estuvo el secretario del ayuntamiento. En información de Antelca, encuentro informativo de Michoacán. ¿Qué tal? Tenemos la información el día de hoy, viernes. Gracias a Dios, es viernes, ya 29 de julio de 2016. Veo parte de los semanas que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Bienvenidos a la información con la imagen que dice más que mil palabras. Antes de dar inicio la información, quiero mandar una condolencia a la familia de nuestro amigo Miguel, nuestro amigo conocido como el cariño santo, la familia Sandoval Lemus, por decir el agradecimiento de su señor padre, señor Gabino Sandoval, que descanse en paz. Ya el día de hoy fue la misa de cuerpo presente. Estamos con ustedes, amigo cariño, si lo conocemos todo, el cariño santo, Miguel Sandoval y toda su familia, que descanse en paz, su señor padre. Esto, condolencia por parte de Foto Universal, señor Juan González García y todo el equipo de Canal 2. Estamos con ustedes, amigo cariño, Miguel Sandoval y toda tu familia. Vamos a inicio la información a través de Canal 2. El día de hoy entrevistamos al presidente municipal, licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, en torno al tema que tocamos ayer, tan importante que queremos renacerlo, que no se quede en el olvido ese proyecto para adquirir máquinas y realizar hemodiálisis en Pulandrio, porque tanta gente que padece de problemas renales y que se cuente, ojalá que se logre este proyecto, que aquellos diputados, como la autora Belinda, el diputado de Juárez Blanquer, pues que demuestren realmente su interés por apoyar a la ciudadanía. Hoy el presidente municipal ratifica su apoyo y dice que debe lograrse este proyecto, aunque reconoce que es muy difícil, pero buscarán hacerlo. Sí, Robert, mira, primero que nada quiero comentarte que, bueno, este proyecto nace por la inquietud de algunos ciudadanos, entre ellos encabezados por el maestro Francisco Lara, y también, obviamente, acompañado por el doctor Nicolás Ramírez, quien fue director del hospital regional. Se expuso el proyecto, se vio la factibilidad, se sabía de las dificultades que había, más sin embargo, decidimos emprender este proyecto y, pues, hacer los trámites y las gestiones necesarias. Desafortunadamente, pues, ha habido algunos obstáculos que nos han acotado este asunto, pero, bueno, se inició con la conformación de un patronato, el cual ahorita está para firma con el notario público. Con esto le vamos a dar la formalidad que establece la ley y, con ello, pues, poder seguir caminando. Fue por esa razón que decidimos suspender las actividades y las propias gestiones que tiene este patronato hasta que ya estemos legalmente constituidos para darle mayor certeza a este proyecto. Entonces, ya está para firma y, seguramente, la próxima semana estaremos sesionando para hacer algunos acuerdos y ver cómo vamos a ir avanzando. Bueno, vuelvo a repetir, pues, ya la Secretaría de Salud ya lo sabe, ya tienen el proyecto, ya le presentamos el mismo al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Salud, y lo hemos manifestado en múltiples ocasiones de la gran necesidad que existe por parte de nuestro municipio para tener ese tipo de tratamiento para las personas que, desafortunadamente, pues, sufren de insuficiencia renal y algunas otras complicaciones. Entonces, nosotros nos vamos a quitar el dedo del renglón. Sabemos que es muy difícil, que está muy complicado, pero yo creo que unidos vamos a poder lograr muchas cuestiones. Por eso, la conformación de este patronato, donde están incluidos la sociedad civil a través de los mismos Club Rotario, Club Rotario Purépecha, Club Rotario Puruándiro, algunas asociaciones como Corral 10, y, bueno, entre otras, ¿no?, también se les invitó a las autoridades, o, bueno, perdón, a los representantes populares en las diferentes cámaras de diputados, tanto federal como local, y, bueno, pues, este, creo que el patrono está debidamente conformado con gente de la sociedad civil. También es muy importante comentar que Cámara de Comercio está presente, de hecho, en su momento hizo una aportación, y también las personas que están y radican en Estados Unidos, paisanos nuestros que han mostrado un gran interés. Yo creo que, de esa forma, con esa unidad, haciendo una sinergia, una unión de fuerzas, pues, nos va a permitir concretar este proyecto, que vuelvo a repetir, sabemos que es muy difícil, pero, más sin embargo, no vamos a quitar el dedo del renglón. Nada más este lapso de tiempo que tuvimos sin realizar actividades y sesiones, lo quisimos hacer para estar legalmente constituidos y ahora sí poder avanzar. Y, bueno, afortunadamente hay una, hay una, este, hay ingresos de las diferentes actividades que hemos tenido, y, pues, de ahí vamos a partir, y va a ser, digamos, que una de las propuestas que vamos a hacerles a las autoridades estatales en el sector salud. ¿El licenciado, su ayuntamiento que preside estaría en condiciones económicas también de hacer una aportación? Claro, fue un compromiso, y también de manera personal. También de manera personal yo, este, voy a hacer una aportación, y también por parte del municipio. Era un compromiso que teníamos, sabemos que tenemos que ser más organizados, apretarnos más el cinturón, pero lo vamos a hacer con este buen propósito y este buen fin. Los recursos no son suficientes, y menos del fondo donde podemos obtenerlos, del fondo general, pero, más sin embargo, este proyecto vale la pena, porque a diario apoyamos a gente que tiene que irse a tratar a la ciudad de Morelia, Moroleón, Airapuato, y bueno, pues nosotros hacemos una pequeña aportación para ellos, pero no es suficiente. Y sabemos de este gran problema y de esta gran necesidad, y estamos de manera muy solidaria con todas estas familias y estos pacientes. No nada más es la cuestión salud que es lo más importante, sino también el patrimonio y también lo laboral, porque la gente tiene que dejar de laboral por acompañar a sus pacientes, y este, pues es algo que nos pega, y que tenemos, vuelvo a repetir, que hacer hasta lo imposible, porque este proyecto se logre. Por nosotros no va a quedar, por nosotros no ha quedado, yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga, y hemos hecho los comentarios y las observaciones ante las autoridades correspondientes, pero no depende de nosotros, pero más sin embargo, vuelvo a repetir, ese es un plan, que es por medio de las autoridades. En caso que las autoridades y de salud no tengan a bien apoyarnos, buscaremos otras alternativas, buscaremos otras alternativas, pero lo importante es que este proyecto, pues lo logremos traer a Puro Andiru. Y vuelvo a repetir, esta es una cuestión muy complicada, no es nada sencillo, pero uniendo fuerzas vamos a lograr el asunto. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad, al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad, visítanos, de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3, y de 6 a 10 de la noche, estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Esa es la voz contra la violencia de género. Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promovo la igualdad salarial. Yo por ellas, porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán está en ti. Esperemos pues la próxima reunión, las imágenes que ustedes ya eran de archivo de Canal 2, y estaremos al pendiente y empujando todo esto, ojalá que se logre, es muy importante en materia de salud. Continuando con la información, pues parece que fue ayer, dicen por ahí, nuevamente van a partir las peregrinas, las mujeres a pie al tepeyac, esto el próximo lunes, tanto de la parroquia del señor de la salud, como de la parroquia del señor de El Grita. Hoy entrevistamos a la tesorera de los peregrinas de la parroquia del señor de la salud, ella nos habla cuándo son las inscripciones, y hablamos en torno a la peregrinación. El sábado de 12 a 3 y el domingo de 12 a 3. ¿Cuánto es ahora la cooperación que se pide para inscribirse, y qué involucra o qué cubren ustedes con esa cooperación? Son 600 pesos de inscripción, pero ahí viene cota regional, maletero, comida para peregrinos, fiesta del santuario, y el carro de aquí a Morelia. ¿Y los comentes cuándo es la salida? El día lunes, el primero de agosto, la bendición será a las once y media, para salir a las once de la pila de San Miguel, con la virgen peregrina para llegar al templo a la bendición de las once y media. ¿De ahí posteriormente saldrán rumbo a dónde? Al monumento, del monumento ya tomaremos los carros para salir a Catedral, donde nos darán una misa a las cinco de la tarde. ¿Y al caminar cuál es la primer jornada? La primer jornada es de Morelia a Queréndaro. ¿Y los comentes el año pasado cuántas peregrinas aproximadamente fueron? El año pasado fueron 94 peregrinas. ¿Se ha incrementado o se mantiene o disminuyen las peregrinas? Se incrementó este año con 20 peregrinas más. ¿Y los comentes en lo personal cuántos años yendo ya a la Basílica? 16 años con este. ¿Qué ha sido para ti ir a una peregrinación? Sabemos que solamente el que va sabe que es una peregrinación, pero ¿qué nos puedes comentar? Pues es algo más que devoción y fe hacia la Virgen. Ella nos hace muchos favores y es algo, un pequeño detalle hacia ella de tantos favores recibidos. ¿Qué le puedes comentar a las hermanas peregrinas, las que ya han ido y las que van a ir por primera vez? ¿Cómo se deben comportar en una peregrinación? Mucha gente piensa que van a pasear. No, nada de pasear. Ahí se deben de comportar pues como debe de ser una peregrina con devoción. No ir gritando ni diciendo ni volviendo. Allí vamos con devoción todas las peregrinas, vamos rezando. En sus momentos también tenemos nuestros momentos de echar relajo, porque pues también no podemos ir a rezar y rezar, ¿verdad? Pero tenemos misas, es algo muy... Les pedimos pues que con mucha, con mucho orden, porque a veces por alguna perdemos todas. ¿Cuéntanos ustedes con algún guía o alguien espiritual que los apoye, algún sacerdote? Sí, nuestro parroco espiritual es el padre Santiago Jaramillo. ¿Usted también nos llega a acompañar? Sí, nos acompaña, lo que le dan permiso aquí en la parroquia por medio del señor cura. Coméntanos, ¿qué día llegan a la basílica y a qué horas que hay allá en la basílica? ¿Qué hacen? Este, llegamos a las, ¿qué día? El día 11 de agosto a las 3 y media de la mañana, porque como son por regiones, nos toca ahora entrar en el número 3 región Morelia, entonces tenemos que estar más pronto porque tenemos que acomodarnos para la misa de 6, a las 6 es la... ¿Ya qué significa llegar a la basílica y regresan ese mismo día? Sí, ese mismo día regresamos ya en la noche, ya aquí estamos. Unas llegan más temprano, otras más tarde, pero ya estamos aquí el día 11. ¿Reiterar la invitación a que se animen todavía? Sí, anímense en hermanas peregrinas, es algo muy bonito y es una experiencia que nunca se olvida. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la experiencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín en Purándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Con el programa Avanza Diferente, 10.000 becas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Creo que es importante el apoyo, cualquier tipo de apoyo que le den a estos niños es importante. Y 10.000 apoyos para adultos mayores con discapacidad. Qué bueno que el gobierno está haciendo este tipo de convocatorios. Solicita tu beca o apoyo en el sistema DIF Michoacán y sistemas DIF municipales. Informes 443-313-3540, extensión 198. Michoacán está en ti. Bien, pues al pendiente, el día de mañana serán las inscripciones para las peregrinas que gusten partir con la parroquia del señor de Liguerita. A partir de las 10 de la mañana estarán inscribiendo. Estaremos al pendiente, esas informaciones las subiremos el día de mañana en el Face de Canal 2 para todos ustedes. Ahora llega el momento de Antel que encuentro informativo de Michoacán. Con el objetivo de potencializar las riquezas históricas y culturales de las artesanías michoacanas, en este periodo vacacional, el Instituto del Artesano Michoacano ofrece a las y a los ciudadanos en general talleres de técnicas artesanales. Los talleres son impartidos en las instalaciones los sábados y domingos de 11 a 14 horas aproximadamente. Cabe destacar que se trata de una actividad completamente gratuita e incluso se entrega a las y a los asistentes el material que será utilizado. En el Hotel Mirador del Lago disfruta de las mejores vistas diurnas y nocturnas de la ciudad. Conoce nuestras habitaciones con terraza y vista panorámica. Venga al Hotel Mirador del Lago, su casa en Pátzcuaro, y se sorprenderá. Bien, le recuerdo que así como estas notas de Antelka que transmitimos en su noticiero, también la nota que mandamos al Canal 2 diariamente es transmitida en los noticieros hermanos de Antelka, y comentarle que de mañana en ocho días, como dicen, será la reunión de mes, será como sede TV Zamora, será en Zamora, pero nos informamos en el lago de Camelcuaro, por allá estaremos mediante con nuestro director, en esta reunión tan importante de Antelka. En más de una nota informativa, el día de hoy se respecta a la reunión de desarrollo rural, en la que se tratan asuntos relacionados a los campesinos, a la necesidad del agro. Allí el director de desarrollo rural habló acerca de los proyectos y los recursos que ya están destinados. Al recurso designado a Puro Andir, sabemos que hay muchos proyectos, esperemos que los demás se puedan apoyar dentro del programa concurrente, de concurrencia. Quisiera pasarle los montos primero para que ustedes tengan una idea de cómo tenemos que ir haciendo esta priorización, porque el recurso, pues, no es suficiente. En el componente agrícola, tenemos un monto de 464 mil pesos, de lo cual se puede disponer para invertir en este tipo de proyectos. Hay que tomar en cuenta que de este monto, a ustedes, a los beneficiarios, se les va a apoyar con el 50% y se haría una bolsa de 928 mil pesos con la aportación del beneficiario. Dentro del componente pecuario, tenemos una bolsa de 304 mil pesos con la aportación del beneficiario, se haría también una bolsa de 608 mil pesos. Esto también, hay unos proyectos dentro de este componente, hay unos proyectos que están muy elevados, que son de corrales de más de un millón de pesos, de 900 mil pesos. El otro no se alcanza a atender esta necesidad con este presupuesto. Esperemos que estos proyectos en concurrencia, allá se les validen y que se les pueda atender. Pero, esperemos que todos también tengan sus expedientes completos. Estamos comentando que puede haber que algunos no tengan sus expedientes completos, ustedes incompletos, y que aunque estén priorizados aquí, no se validen allá. Entonces, vamos a estar muy pendientes de pedir sus expedientes y ver que estén completos para que puedan seguir adelante. En el componente de pesca, tenemos asignados 126 mil pesos para el municipio. En este componente, tenemos nada más tres proyectos, nada más tres proyectos, pero están muy elevados, uno es de 572 mil pesos. No lo alcanzamos a atender ni con la parte compartida del beneficiario. Tenemos otro por 259 mil pesos, tampoco nos alcanza. Tenemos uno por 173, que con la parte que aportaría el beneficiario, sería el más viable. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a ese punto. En este punto, quería yo también decirles que en base a una reunión de consejo distrital que se estuvo en pasados días sin Náparo, se tocó también este tema de las aportaciones que le corresponden, tanto al beneficiario como la aportación que hace el gobierno federal, el gobierno estatal y la aportación que le corresponde al municipio. Al municipio también le corresponde esta cantidad. Aquí se acordó en esta reunión del consejo distrital que por el tiempo en que vamos ya adelante y que ya llevamos, ya se llevaron a cabo todo el plan operativo, el recurso ya fue asignado, se dificulta mucho para jalar de los diferentes programas y invertir, porque no es meterse en cuestiones legales. Ahora, se acordó que los municipios que ya le aportaron o que ya invirtieron en el sector agropecuario nada más le comprobaran la inversión que hicieron y en el caso de Puruandiro, pues ya lo hemos hecho, hemos invertido mucho en mejoramiento de caminos, en los fertilizantes y les vamos, y vamos a seguir lo invirtiendo. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puruandiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puruandiro. Paso la voz contra la violencia de género. Yo por ellas asomo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promovo la igualdad salarial. Yo por ellas. Porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán está en ti. En más de las notas informativas. Hoy hubo reunión de Cabildo. Pocos puntos se trataron. Entre ellos, los regidores darían, entregarían su informe de actividades que esperemos el próximo lunes ya verá algunos regidores que nos comentan acerca de ese informe. Un punto que llamó la atención fue la presencia del licenciado Edgar Arredondo Luna. Edgar Arredondo Luna es el licenciado quien es el propietario del trencito. Sí, el trencito que usted ha visto los domingos en unos días en la plaza principal Azarocárdenas por las tardes. Pues él solicitó al Cabildo en reunión plena que se le dé permiso. Solicitó el permiso para que los sábados y domingos circule el trencito no por arriba de la plaza, por el arroyo del jardín Lázaro Cárdenas sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana hasta por la noche. Él solicitó esto argumentando que es un atractivo, lo maneja así. Él lo solicitó al Cabildo que sea sábados y domingos. Pero vamos a ver la respuesta que dieron. Participaron algunos regidores y este es su punto de vista y el acuerdo al que se llegó o lo que queda pendiente. Veamos. Sí, miren, nada más voy a reproducir el comentario de algunas personas que en su momento se acercaron con un servidor de ustedes. Aún así, después de... Porque cuando iniciamos, como bien dice el licenciado Víctor, este presidente municipal, desde que entramos en esta administración, la verdad fueron muchas personas, las que vinieron aquí a externar aquí a la presidencia municipal, sus comentarios pues desfavorables en el sentido de que no estaban pues de acuerdo, no les parecía pues bien que el trencito estuviera circulando por lo que es arriba de la plancha de la plaza porque argumentaban pues de que esa zona debía ser 100% peatonal y que de alguna manera pues obstruía pues ahí la estancia de las personas ahí sobre la plancha. Ahora, después se dijo pues que se le iba a permitir que circulara por abajo, pero aún así, después ya no tantas quejas como al principio, pero siguieron viniendo personas, siguieron viniendo personas aquí a quejarse con un servidor argumentando sobre todo de que obstaculizaban ahora el tráfico vehicular y que pudiera representar un peligro tanto para los niños que van en el trencito como en un momento dado para algún vehículo, sobre todo teniendo en cuenta el tramo, era lo que me argumentaban, el tramo que habían con más peligro era el de lo que es Banamés a donde inicia la calle 5 de Mayo, esa partecita de ahí. Entonces, este, bueno, hay por ahí veces comentarios de las personas, yo creo que también se les tiene que tomar en cuenta porque no podemos ir en contra de la opinión de las mayorías, ¿verdad? Y aquí me parece que lo más sensato sería hacer un estudio minucioso, un proyecto bien hecho de este, pues, para darle protección en un momento dado de que sí se autorizara esta solicitud, que proteger lo más posible a los niños y de alguna manera, cuando hay un peatones que circulan por ahí y los mismos vehículos que van pasando por ahí. También quiero comentar, y es que sí, a lo mejor sí sería bueno estudiar un poquito más en cuanto a las precauciones que se deben de tener porque estamos hablando de dos días, sábado y domingo, en horarios de la mañana, es lo que me preocupa porque se supone los domingos son los que más se saturan y si vemos es hasta más difícil uno que es de aquí, con los carros, ahora sí que pasar por la plaza. A veces uno opta por mejor andar a pie porque mucha gente de comunidades viene, entonces sería un poquito riesgoso a lo mejor estar circulando alrededor en cuanto a la mañana, me refiero yo, sería un poquito de ver este, en cuanto a esas, lo que, ajá, precauciones que dice el doctor. Yo también quiero decirle al licenciado que a mí también se me hace riesgoso, si dice usted que va a tomar las alternativas y que van a ver que estén protegidos los niños con cinturones y todo, pero ya sabemos que a veces la gente cómo conduce o cómo andan, los problemas que ha habido simplemente con las motos, yo me voy porque ahí estoy explicando a mí esos problemas de que las camionetas a veces se cierran o las motos se cierran o algo, no hay la precaución y sí estaríamos arriesgando, pues aquí la vida de los menores. Entonces, sí, yo sí quisiera que nos dejaran para propio análisis, analizarlo, platicarlo y ya después darle una respuesta. Para ver si hay una opción que podemos usar para poder hacer el licenciado, un propio análisis para poderles determinar si sirve a la mano. Y que ellos hagan su inversión, que nos presenten un proyecto así, con un guiria y todo. Ajá. Sí, la propuesta es que se presente un proyecto bien estructurado a este camino para que tenga más elementos para analizar la decisión. Ajá, sí. 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 Entonces, este, este punto se reserva su análisis hasta en tanto no se tenga un proyecto bien definido, ¿correcto? Sí. 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 Y en este no favor de reservar el proyecto, hasta en tanto no se ha presentado, se debe levantar la mano. Se reserva hasta en tanto no se presente el proyecto para su discusión. clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Purándilo, clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos, clínica Monserrat. Con el programa Si Alimenta, cien mil adultos mayores reciben cada mes su paquete alimentario. Los alimentitos que nos van a ayudar para nuestro alimento y para la medicina, el apoyo que nos va. Pero es mucha ayuda la que el gobierno da. Hay veces que no alcanza uno a comprar el medicamento y con lo que a ellos les dan, se completa. En la alimentación, en hoy yo estoy muy agradecida. Michoacán está en ti. Bien, pues ahí está, ahí está la respuesta que dio un licenciado Edgar Arredondo Luna, analizará el cabildo esta solicitud. Desde luego siempre la mejor opinión la tiene usted, amigo televidente, en torno al trencito en la plaza principal de Purándilo. En otras notas informativas, hace unos días que está capacitándose a los elementos de seguridad pública de Purándilo y de otros municipios, como Sistos Verdeusco, Gamacutiro, que conforman el mando unificado, la policía Michoacán. Hoy concluyó otro grupo más, allí estuvimos alrededor de las 2.20 de la tarde, 2 de la tarde aproximadamente, le correspondió al licenciado Ramón Cisneros, secretario del ayuntamiento, dar el mensaje en representación del presidente municipal, estuvo acompañado por el director de seguridad pública, habló sobre este curso, la importancia, cómo debe ser utilizado, también se entregó un reconocimiento a todos los que participaron, y al último se entregó exclusivamente a los policías de Purándilo unas mangas para que se cubran la temporada de lluvias. Aquí fue la información. Quiero comentarles que el día de hoy he culminado una capacitación, estamos inmersos ahorita en una serie de capacitaciones, toda la policía Michoacán está comentada en todos los municipios acerca de lo que es el primer respondimiento. Estamos en esta serie de capacitaciones para estar acorde a lo que el nuevo sistema de justicia penal nos ha dictado. Es una parte sumamente importante que estén, o que tengan las herramientas necesarias para que lleven a cabo una buena presión y que en juicio o algo se venga a cabo la participación de ustedes en caso de la presión de un presunto responsable de la Comisión del Mundial. Yo le agradezco a la capacitadora Alejandra Ruiz Sortís que haya transmitido sus conocimientos para que las pongan en prácticas en beneficio directo de la ciudadanía. Asimismo, se les van a entregar instrumentos para que lleven a cabo su labor como son mangas para la lluvia. Yo les agradezco mucho, pongan en práctica esta capacitación, pongan en práctica estos elementos, estas herramientas para el buen desempeño de su función que es proveer de seguridad al municipio de Puebla, yo les agradezco al director y les pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Ahorita les vamos a entregar a lo que viene siendo un diploma y le están otorgando por el amistamiento por haber construido su curso. Les voy a ir nombrando para que veas pasando de uno por uno, por favor. Pilar Zambrano, Miriam. Muchas felicidades. Te entrego tu cartilla de derechos. Maraja Ramírez, Aarón. Castro Aguilar, Salvador. Bravo, Escamilla Ferro. Chávez, Ramírez Víctor. Cisneros, Subarra, Marielena. Esquivel Magaña, Manuel. Flores Zárate, David Ángel. Franco Flores, Octavio. Octavio. Fernández Tapia, Carlos Fabián. León Ramos, Juan Miguel. León Vígis, Sergio. Lira Magaña, Homero. Magaña Navarro, Teobalba. Martínez Morales, Alejandro. Gracias. Martínez González, Benjamín. Navarro Muñoz, Ángel. Ortega León, Gerardo. Santoja Pantoja, Gilberto. Pérez Contreras, Juan Manuel. Juan Manuel. Brazo Pérez, Juan Jesús. Ramírez Martínez, António. Reyes Hernández, Eva Río Estacia, Oscar Daniel Más que sumes, Rodolfo Zaragoza Rodríguez No te pongas rojo Relájate ¿Sale? ¿Parece bien? Ahorita es, él es, pero no es su nombre Tránsito Como de, para una cosa de autobús Acá se fueron Ah, sí, lo tienes en la página Me puse Me puse Me puse Me puse Reparaciones express de celulares De tablets y computadoras Accesorios para tu celular y tablet Cargadores, fundas, protectores Baterías externas, memorias Micas de cristal, templado y plástico Y mucho más Sí, visítanos Somos JG Soluciones Reparaciones Electrónicas Estamos en la calle Galeana Número 107 Aquí en Pulándiro Teléfono 438 38 305 45 Estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio particular Escuela Primaria de las Religiosas Recuerda JG Soluciones ya está en Pulándiro Horario Jueves y domingos de 9 a 2 de la tarde Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado De 9 a 3 y de 5 a 8 Recuerda Reparaciones electrónicas De tu celular O computadora O tablet Solamente está en JG Soluciones Que ya está en Pulándiro JG Soluciones Reparaciones electrónicas Ya está en Pulándiro Visita Si tu hija o hijo Cumple 3 años en 2016 Ya lo puedes inscribir en preescolar Mi hija si va a la escuela Ya está en preescolar Michoacán Está en ti Gobierno del Estado Bien, buen día de hoy viernes Llegamos a parte final de este noticiero Gracias a Dios Es viernes Cumpliendo una semana más con información Estamos al pendiente Que lo que contezca sábado y domingo Para llevarlo si es de importancia Relevante en su momento A través de la red social de Canal 2 Y si no Próximo lunes En su noticiero Por hoy gracias En nombre del equipo de Canal 2 Tras de cámaras Roberto Dirección general Señor Juan González García Su servidor y amigo Roberto Luis Ayales Gracias por siempre Recuerde lo más importante Pase lo que pase Pásela bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video